Bien, quiero decirles que en cuanto al concurso que tenemos en el aire, la pregunta es decir el nombre de la distinción que se otorga a personas y colectivos destacados a propósito del 26 de julio, una distinción que otorga la Asamblea Provincial del Poder Popular. Hemos tenido solamente ocho llamadas telefónicas que han respondido correctamente. No voy a decir los nombres todavía, lo voy a dejar para el final cuando mencione a todos los que han respondido bien. Pero repito, de todas las llamadas, solo ocho han respondido correctamente hasta este momento. Ahí tienen el regalo, Gorra y Bulover, alegóricos al 26 de julio. Ya estoy recibiendo a Alexis Pérez, especialista en comunicación de la Oficina Nacional de Administración Tributaria en Granma. Buenas tardes, Alexis. Buenas tardes, Yonel, los amigos televidentes que están ahora en el programa Frecuencia. Que bueno, ya adelantado al comienzo que hoy tendríamos la oportunidad de hablar acerca de la declaración jurada a la que se deben de someter próximamente los trabajadores agropecuarios del sector cañero. Sí, efectivamente, como bien decías, estamos en la campaña de presentación de la declaración jurada de los agricultores y de los agropecuarios pertenecientes al sector cañero. Estos trabajadores, estos campesinos que estén vinculados a las bases productivas cañeras, diga CPA, CCS, VPC, tienen la obligación de presentar la declaración jurada mediante la declaración jurada 09. Recordar a los contribuyentes y no confundir que las personas naturales, los contribuyentes, la 08, la de este sector cañero es la de J09. Tienen para presentar la declaración jurada desde el pasado 2 de julio hasta el próximo 31 de octubre. Este año, este sector tiene como novedad que si pagan, o sea, si presentan la declaración jurada y liquidan antes del 30 de agosto, del 31 de agosto, tienen como bonificación el 5%, o sea, de los ingresos a aportar. Es una bonificación nueva para este año, para este sector cañero. Nosotros igual les informamos a ellos que deben de dirigirse a su base productiva. Allí les entregan los certificos de ingresos, donde aparecen los ingresos que han obtenido estos contribuyentes, más también los gastos en que han incurrido en su etapa productiva. Esta campaña tiene puntos en coincidencia con el sector agropecuario. Por ejemplo, los gastos deducibles que se subieron hasta un 70%, para ellos también tienen el 70% de gastos deducibles. A ellos se les retiene el 5% por cada venta que hagan, o sea, de las producciones que ellos tienen, por cada venta que hagan, se les retiene el 5%, a ellos también se les retiene el 5%. Y todo esto se lo pueden descontar de su declaración jurada. En el caso de los gastos deducibles, recordarles que tienen un 70%, pero tienen un 35% que deben de justificar. La base productiva debe emitir el certifico de estos gastos en los que ellos han incurrido en su periodo productivo. Yo te propongo, Alexis, dejarlo ahí y en próximas semanas, ya con un poco más de tiempo, abordar todos los detalles relacionados con la declaración jurada del sector agropecuario, pero del sector cañero específicamente. Gracias, Alexis, por haber estado con nosotros aquí en la revista. En los minutos que siguen, ya en los finales, vamos a tener las propuestas que llegan desde Artes Escénicas.